tengan buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde tú me estás viendo en este vídeo vamos a cambiar el alternador de este 2013 mira vamos a quitar el la batería primero te voy a enseñar los pasos vamos a aflojar ese tornillo perdón ese es ese tornillo que está ahí que me da 12 ese otro que está ahí el que está abajo que también es 12 y el 14 que está ahí adentro bueno comenzamos quitando el cable negativo con un so que es medida 10 lo hacemos a un lado y luego quitamos el conector y luego quitamos ahí abrimos ahí está un tornillo que 12 lo quitamos luego aflojamos el que está abajo que está viendo ahí que 12 aflojamos el 14 solo aflojamos ahora aflojamos ese que es el tensor es el que tensa la faja lo afloja hasta que salga la faja lo afloja y si no afloja y lo pucha para adentro para que aflojen la faja este es un 2013 yunday el dentro con motor 2.0 ahora quitamos el tornillo de abajo una vez quitando lo quitamos el 14 una vez quitando el tornillo 14 lo sacamos el libro paga una hora por cambiarlo para que tenga la idea cuánto puedes cobrar y ahí está afuera bueno no te olvides de suscribirte y nos vemos hasta la próxima dale like y compártelo